Vuelve al cine la comedia más amada de los argentinos. Esperando la carroza, ahora remasterizada. Susana, ¿quieres que te haga algo? No, no me das nada. Quiénsela por un tiempo. ¿A dónde queréis? A lo de la Emilia. Algún día yo también voy a exigir. Ya van a ver. Para todo el mundo hace una semana que se ensucia de una manera. ¿Cómo se ensucia? ¡Sí, se caga! Esperando la carroza, nuevamente en todos los cines. Después de 27 años de su estreno, se presentó la película argentina Esperando la carroza en una versión digital que será estrenada en salas comerciales el próximo 25 de octubre. Para el cine argentino es un hecho sin precedentes. No hay, de que yo recuerde, no hay precedentes de que se haya vuelto a las salas de cine que en una versión no solamente copia nueva, sino remasterizada y todo, no hay antecedentes. O sea, para mí es un acontecimiento histórico importante. Más allá de que es un clásico, más allá de que fue un placer hacerla y que es un placer haber pertenecido a ese elenco y todo lo demás, es un hecho inusual para el cine argentino que ojalá se ponga, digamos que esto sea el puntapié inicial para remasterizar películas importantes de nuestro cine. Los clásicos son clásicos, uno nunca sabe por qué, pero son clásicos porque son eternos, inoxidables. Y esto es lo que le pasa a Peranda Lacarrosa. Cerco Diana Fry, la productora de la película, con la idea de remasterizar y volver a estrenar en salas comerciales la película con una masterización en la que la película mejore, digamos que sea igual que como fue filmada en su momento en los 80, con lo cual agarramos el negativo original que estaba en el laboratorio, tuvo un análisis y una limpieza física y si era necesario se hizo un arreglo físico de los lugares donde era necesario. Después se escaneó ese material en 2K, en un escáner, que escanea cuadro por cuadro en 2K y todo eso se posprodujo después en el Scratch, que es un software que hace conformado y corrección de color y lo que se hizo fue buscar la estética original de la película y no tener un color que sea actual como una película que se fuerce en filmada, pero sí que conserve la estética original de la película dentro de los parámetros técnicos que tiene que tener una película hoy en día. La vigencia, el milagro que sucede, sorprendente, de que la película atraviesa generaciones y la gente se sigue reconociendo y que, como decía, es parte de la familia argentina porque la gente habla con estos bocadillos, se responden con estos bocadillos, lo ponen en el teléfono se van de vacaciones y se llevan la película por si llueve, ese es el milagro. Es importante siempre un restreno, es importante que nos convoquen para un restreno es importante que el distribuidor esté enloquecido con nosotros y es importante llevar en nuestra memoria a Jacobo Lanzner, a Alejandro Doria y a tantos de los actores que estaban en la película que ya no están y que vuelven a estar presentes para esta nueva camada de público, ¿entendés? La importancia la ha dado el público, creo que eso es lo que ha hecho que los productores decidan remasterizar la película y largarla, vimos algunas imágenes recién están preciosas, preciosas, la diferencia es impresionante, muy grande y bueno, que la gente la vuelva a disfrutar en el cine, en pantalla grande nosotros hemos hecho experiencias de ese tipo, por ejemplo, cuando la película cumplió 20 años y se hizo un homenaje a la película en Mar del Plata y estaba la sala llena y toda la sala le contestaba la película el público, el público contestaba la película es decir, no sé, China Cerrilla decía yo hago ravioli y toda la sala contestaba ella hace ravioli yo hago puchero ella hace puchero y después aplaudía a la gente ¡eh! maravilloso entonces creo que eso es lo que ha hecho que la película regrese se transformó en una película de culto pero para todo el pueblo argentino digamos, no es para un grupo de cinéfilos y esta es una película que tiene la particularidad y esto ahora le estamos dando para el periodismo que en la sala es una fiesta la sala se ríe, se muere de risa carcajada es una diversión extraordinaria y esto no ocurre en la soledad del monitor de un televisor o de una computadora es decir, la idea justamente es que dos generaciones o más no vieron la película en sala y esta es una experiencia completamente festiva y diferente se va a estrenar simultáneamente en Capital, Gran Buenos Aires en Bahía Blanca, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta Rosario, Santa Fe Gracias por ver el video